muy buenas gente bienvenidos de nuevo a otro episodio de arc génesis y bien hermanos estamos aquí en casita al fin tengo ya una casa un techo para no mojarme y por supuesto vamos a verlo es hidratado toma la cantimplora más que nada por estrenar la que me ha hecho hace nada bien hermanos gasta tal cual y como veis los megalones que tenemos estos son todos yo sé madre mía este reflejo es es mortal hoy les he puesto aquí cometeritos he estado criando bueno los 327 es lo más mucho que me ha salido lo más tocho el resto están guardados 327 y estos son un poquito más bajos 322 así que bueno no voy a variar más total sería con que tengamos dos o tres nos nos sobrábamos los tengo aquí con la comida que vayan regenerando vida este le queda pues un montón todavía este es de los más recientes no sé qué quería hacer sí esto no sé ni cómo va pero vaya que tenemos unos cuantos megalodones y yo creo a ver este está este está madre mía es que he subido las manos y le he subido la demasiado ataque madre mía bueno lo que hay vale vamos a enseñar un poquito la casita esto lo tengo que romper este generador que está haciendo pruebas y para qué pues los más observadores lo habréis visto y es un ascensor por cierto está bogeado si me sube arriba con un animal no baja en la caja esa y es un marrón bueno le voy a dar a elevar que vaya subiendo al a negro gamer nosotros vamos con las escaleras la vamos a estrenar también bueno ya me subo muchas veces por aquí imaginaos un montonazo de veces y aquí estaría oye ni tan mal perfecto y como veis está la casita bonita más bien sé que no es bonita pero bueno es lo que hay y el ascensor pues nada mola mola un montón tío y el reflejo este lo tengo que quitar lo que se podrá quitar no veis como se ve todo se ve súper chulo pues para en cualquier momento y subir la plataforma más grande que hay como si tengo que subir aquí algún dino a parearlos o lo que sea en esta esplanadita que voy a tener aquí todo irregular pero bueno es lo que hay al final un poco he buscado las piedras a ver si hago un rincón mejor que habrá 12.000 millones mejores que éste no mira al final me decante por éste y ya está es lo que hay vale bueno vamos a ver un poquito la casita bueno antes de esperar el suelo tengo que cambiar no os asustéis porque refleja esto da gusto va a hacer una pequeña prueba una pequeñita prueba vaya vaya me has pillado todo el cableado eléctrico me acordaba que había dejado todo hueco para poder pasar bien los cables madre mía que desastre de verdad esto lo tengo que tapar todo el lateral este que lo taparé supongo que con piedra por cambiar por encima de madera y ya está vale veis es que no tiene nada que ver no tiene nada que ver los reflejos entre la maderita y esto y esto por la noche lo tengo apagado eh pero esto hable rendimiento es que hasta molesta pero bueno ya cambiaré el suelo y ya está no pasa nada y esta sería la casita como digo esta es la zona de trabajo tengo aquí las dos mesas el fabricator y aquí estas estas cajitas pero aquí estaba haciendo eh bilotes ok bueno yo que se hacemos así más sin más tener mientras enseño la casita pues así se van haciendo luego si me acuerdo y cojo como que si veis 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 que color el suelo es increíble eh cuando es de noche es miados se pone insoportable pero bueno pues lo que os digo aquí que tengo materiales y aquí pues tengo que ir renombrando aquí de momento tenemos los planos que vamos consiguiendo de misiones bueno no de misiones no que nos dan planos perdón estos son de los loots que por cierto como luego se me va a olvidar vamos a abrirlo ahora vamos a abrirlo arriba espero no se me olvide lo de las misiones lo voy metiendo aquí y luego lo ordeno aquí lo de los loots lo de las cajas luego tenemos esta sala que es como de cocinar y así he puesto esta mesa que no se de que es me se la encanta no tengo ni idea es de un mod y no se ni para que ni por qué y esta mesa química pero no la había utilizado nunca bueno alguna vez si pero por si no la habéis visto funcionar vamos a poner cien para hacer cien flipar la velocidad igual que el mortero sabes? igual que el mortero de estas cosas al final eh hasta mucha historia gasolina electricidad materiales sobre todo pero bueno esto esta olla no han hecho nada pero voy a empezar a a buscar y hacer recetas y demás cosas eh ah bueno esto si que lo había utilizado claro para hacerlo de las máscaras de gas pero pero vaya quiero decir ah si para hacer pulvera y eso no lo había no lo había visto luego pues aquí tengo un par de neveritas sin más aquí hay carne y y vallas y se acabaron las hogueras se acabaron las hogueras llegó la era de la barbacoa ahora vais a ver cuantos filetes se hacen de una vez y claro la historia que tu puedes llenar fijaos 12 y 12 24 y te saca carne cocinada y pescado cocinado esto es una goza increíble imaginaos tener de esto todo completo es que de repente no se igual te sale a ver 50 500 no? 500 100 600 unos 600 o 500 y muchos pescaus cada vez que cocina o sea es que es increíble macho es increíble así que nada esto es tontería dejarlo encendido porque como ahora tampoco voy a poner esto ahí y ya está voy a poner un poquito de carne voy a poner un poquito de carne por qué no y pescado cocinado ve por cierto no tengo prime aquí esperad un segundito eh pero un segundito que tengo aquí abajo me ha tocado unas ganas de iluminar todo esto se va a ver súper chulo de noche igual hasta empiezo a ponerlas un poquito más largas si ok lo veo en este comedero de G prime eeeh es una memoria increíble lo de G he dejado hace un rato ok lena que te parece o la verdad oye no se nunca había utilizado esto y me da raya porque no es todo recto que me gustaría incluso al verlo así digo joe igual subes y de una opción que gire la plataforma y entonces sabes no metes aquí dentro de la tierra pero no así que bueno lo he hecho así y ya está y para mí sobra material la verdad vale más eeeh bueno esto ya os enseño más o menos y aquí creo que no sepa hacer pintura también pero creo que una vez estuve probando y se puede hacer pintura vale bueno aquí tenemos dos material de construcción aquí de momento nada y luego aquí monturas estas son todas monturas que tenemos pero bueno ya os digo que esto se va a quedar pequeño ya y por eso tengo estos aquí a dejar cosas, rastros de cosas y tal aquí tenemos armaduras como tengo muchas repetidas digamos pues quitaré las que menos porque no quiero tener todo petado de armaduras armas y munición y ya de paso pues me voy a coger un arquito igual las voy a coger las que tengo aquí pues tengo aquí un montón de... vale, vale, vale los de shock ya se me han caducado pongo unos virotes normales un rifle y este no y este no en lugar de cojo el tipo no vale una lanza azul luego tengo esto que es el del grappling ok tengo que hacer más eh porque solo tengo este y... 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 voy a coger un rifle más balas esto creo que está como luz ¿no? luz sí esto pesa mucho para llevarlo voy a llevar una espelita por si acaso tengo que hacer misiles para tener... algo que sí escopeta a ver necesito una escopeta lanzar pones ves que las escopetas oh madre mía bueno igual mejor me puedo lanzar pones aquí madre mía pues que el rifle lo va a llevar pero... es un poco rollo la verdad y este aquí vale este aquí ah me falta un... alguno de estos ok ahora me sobra el arco de momento quiero tener todo esto preparadillo sabes que nunca se sabe cuándo lo vas a necesitar estas balas son avanzadas vale estas son para el rifle no estas son... espera bala de rifle avanzada vale francotirador vale entonces estas aquí si 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 y esta rifle avanzada o sea que será esta no si ah si ya tengo todo marcado vale 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 ok pasa que lo tengo todo bueno intento cargar ni me acordaba vale ahora sigue viendo la casa que no como es la verdad pero bueno tenemos otro piso tenemos otro piso y este piso lo voy a utilizar para tema de huevos y demás pero aquí no tengo nada más para enseñar ¿no? no voy a coger ya los vidotes a ver si están o que sí voy a cojo tranquilizantes y cojo vale ok esto que son amasarpones lanzarpones perdón me va a llevar por si acaso porque vamos a a surtar las profundidades si vemos algo chulo chulo intentaremos tamear aunque debajo del agua no me hace ninguna gracia pero bueno que se le va a hacer menos sin cables ni nada voy a dejar aquí esto y esto y ya estaría si ya estaríamos cierto aquí tengo dos dos críoneveras de estas que tengo pues nada lo que me traje la otra vez todos los animales de agua y aquí no tengo nada pero bueno lo puse aquí por la simetría y luego me di cuenta pues que no se puede quitar algún día me arrepiento tanto ruido ¿en serio? ¿es del generador tanto ruido? madre mía al segundo día podemos tener un generador esta es la otra planta no tengo nada no tengo nada no tengo nada más que vaya tío me molesta la luz lo siento tío vale por eso la idea es aquí pues aunque quede feo me de igual tiene aquí una zona con poneris acondicionados la otra con mucho fuego ¿sabes? así pues para criar los huevos los huevos tendré aquí unas cuantas neveritas para guardar los huevos fertilizados y ya está y aquí pues como pensado iba a hacer un mirador pero bueno se me ha ido de madre yo creo aquí es donde voy a hacer el el huerto el invernadero vale si dices uy levantas no lo voy a utilizar a modo de habitación he puesto aquí la cama una litera por cierto nada y luego tenemos aquí la puerta que subimos por aquí y aquí es donde farmeo el metal pues claro hacer todas las cajas y la pesca no he tenido que farmear metal ¿sabes? y esto lo funde que da gusto es increíble como funde esto esto lo he puesto hace nada no había nada de lingotes solo era metal y bueno ha gastado 5 gasolina y bueno increíble así que nada ¿me dices algo? no, te digo yo un poco más alto es ok y... lo que faltaría por hacer aquí bueno aquí no un lugar mejor desde abajo es una... una pasarela y... y tirarme pues siempre tengo que mirar a ver para dónde está el agua ah... lo acabo de ver mi lancha una lancha motora chicos ahí está eh... parece mira, 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 mira se maneja vamos, increíble le estáendo para atrás ya será mejor aparcar para atrás os digo que no la vamos a sacar en la vida pero... le noto decía rastearla lo he visto en el fabricator que se podía hacer y digo venga pues la hago La aparcamos aquí de maravilla Como técnicos profesionales La apagamos para que no gastes gasolina Y nos vamos ¿A dónde? Como he dicho, a las profundidades Otros comer, ¿eh? Mis niños ¿En cuántos curéis? En cuanto se cure Creo que voy a poner por aquí Otra crío nevera Daré esto que queda mucho feo Y aquí tendré los Los de repuesto Los acuáticos de repuesto Y arriba tendré dinosaurios varios ¿Qué os parece? La casa no es bonita No está en un sitio perfecto Pero bueno, yo creo que Sirve, ¿no? A ver, ¿dónde estás? Aquí Espera un segundo Vamos a ponerle mote He visto que me han hecho Un comentario Vamos a cambiar de nombre Y se va a llamar Don Asmo Compañero Muchísimas gracias por Por el apoyo Por comentar Se agradece muchísimo Oye, el juego llevo jugando Un montón de horas Va de maravilla Oye, ¿Veis a abrir OBS? Y se fastidia, ¿eh? Ahí está Mira cómo se buguea la La montura ¿Eh? Hombre, eso es porque Tengo el gráfico súper bajado Si no Si no, ¿de qué? Vale Eh, bueno No llevo el tema de escuba No llevo nada Pero bueno Oye ¿Qué sí le va a hacer? Eh No Nos vamos sin rumbo Y Sin rumbo Voy a mirar Para calcular Más o menos el tiempo Vale Vamos de 22 Minutitos Y vamos a No, tío 81.000 de daño Si nada, ¿sabes? Pero vamos a ir Hacia las profundidades Que quiero ver Bestias Tochas Mira, este más o menos Es lo que tame ello Nivel Quiero decir No hay tiburón Ni nada ¿Sabes? Por aquí Uy Miedo Que me han visto Vale Si vemos también Eh Ahora que las profundidades Molan un mundo Son súper bonitas Tío No Estos Mira Esto te ponen Eso que ha tirado verde Mirad A ver si me lo ha puesto ¿Veis, no? Lo tenemos puesto Pues ahora mismo Vienen Los peces del mundo A por nosotros Yo creo que aquí No hay muchos Si no Vendrían Todos los carnívoros Del mundo Oh Dunclos Teos Este lo quiero Yo también haré Si, si, si Oh Megalodon 100 Bueno Los nuestros Son de 140 O 150 Así que Me da igual Y son crías De crías Que se han hecho Más fuertes Aún Así que Sin problemas Yo quiero ver Animales Muchos de verdad O sea Los que pueden usar Eh Al ángel fish Ese No se puede tamear Oh, sí Pues yo quiero tamear Alguno de esos Me puede quedar bien En nuestra pecera Chicos ¿Qué os parece? Pero me he fijado Que come Que me tengo que fijar Que come Para traer Un día que llega Venga, vamos a tamear Los animales Que podamos De El agua Entonces nos fijamos De que este come Es kibble normal Tenemos que traer Kibbles Como si no Con carne También También sirve Los bichos verdes Creo que no los voy a matar Porque si no Porque si no No me dejan Disfrutar De De las vistas De verdad Que justo Cuando el Spyglass Va bien O más o menos Bien Bueno Madre mía Vamos directos Al Remolino Directos Al remolino Supongo Que esto No matará No Madre mía Me ha dejado Bogeado En serio Mira vida Bueno Ya está Ya está Ya hemos podido salir Madre mía Ok Vamos a buscar Otra zona Que sea más profunda Si cabe Y si es más amplia Pues nos vendría mejor Ya se ha quedado Pillado Porque le ha dado La gana El OBS El OBS Si el OBS La miras Tu La culpa La tengo yo Por tener este ordenador Bueno Culpa La economía Que no podemos Permitir Nosotros Otros Otros ordenadores Pero bueno A ver ¿Por qué te quedas Tienes la mina Tan rápido Tío ¿Me tengo que bajar o qué? Ah Que me tengo que bajar Que el tío No me lo creo Voy a aprovechar Para limpiar Esto Ya estaría Cuando pesemos mucho Luego me voy a tirar Y quedarme solo con la carne Y algún material así importante Hay un montón de aceite Es que se farmea aceite aquí Madre mía Increíble ¿Por qué me has tirado? ¿Qué primo? Vale Vamos a buscar Una zonita Como os he dicho Quiero animales O sea Al menos verdos ¿Sabes? Ya hemos visto Que necesitamos Kibbles normales Bueno Yo haré de todos De todos los que pueda Claro Porque no sé Que se necesita Sé que necesita Más de verduras Y así En alguno Que por eso me hice Lo huerto Porque yo no es que me vaya A comer las patatas Y los limones Pero me hice Lo huerto Por eso Y hay que hacer Otro pequeño huerto Ahí en casa Pues para tenerlo Más a mano Sin más Pero bueno Sin prisa Tampoco me agobia Vale Aquí Hay una zona Parece que es un poquito Más profunda Cansan las ánguilas Tío Es increíble Lo que quiero ver También es Medusitas Medusitas quiero De esas No De las otras De las de siempre Encima el rayo Que lo tiran Súper lejos Parece una falta De respeto Enorme Eres un Dos plosteos De esos Kibbles superior Ves Es que tengo que coger Kibbles Sí o sí Ni carnes Ni nada Necesito Kibbles Oh Ahí he visto Ahí he visto Oh ¿Eso qué es? Es enorme Perdón Mira No sé Descansos Será súper agresivo Este no Oye ¿Por qué no me deja ver Qué es? Ah Está pillado El puré Ya Lo de los tiburones Es increíble Tío Ahí tenemos otro ¿Eh? Espera Voy a matar A este Por el hecho Que me da pena Mosa saurio Vale Aquí Se les puede poner Madre mía Dos milímpico De piel Aquí tenemos un rayo Es un poco difícil Espera Que quiero Que se pare Más o menos Cerca Y que no se me vaya Ok Hexagonitos Este fallo técnico Era un poco De código basura Que se dejó Cuando alguien Agregó un nuevo criterio Al sistema De observación De los sobrevivientes Ahora te están midiendo En algo llamado Servilismo No tengo mucho más Que una definición De diccionario Una sumisión Servil ¿Por qué alguien Quería medir eso? De todos modos Las pruebas Que están dentro De la simulación No han cambiado Estoy segura De que si seguimos Dando lo mejor Estaremos bien Hombre Siempre Lo malo Es que Lo mejor de mi No es suficiente Para un juego así Pero bueno Es lo que hay Vale Ahora a ver Donde se ha ido El Mosa saurio Bueno Ya veremos Algún otro por ahí ¿No? Tampoco me voy a A volver loco Es que se puede romper ¿No? Efectivamente Se iba a decir Yo creo que estaba Por esta zona Al menos por aquí Hemos visto la sombra Y parece que sí Otra cosa ¿A dónde se habrá ido? Pero Aquí estaba No tío Otra vez Vale Vale Esto es A ver Este Nivel superior No hemos dicho Este Sí Sí Ahí está ¿No? ¿Ese es el Mosa saurio? Que tiene la cola así como Sí, sí Aquí hay un par de Mosa saurio ¿Veal? Ah no No ¿Qué es eso? ¿Una ballena, no? ¿Cuánto tiene de vida? 4.000 Oye, qué chulo, tío No se puede tamear ¡Ay, que te muerdo el culo! Toma, y a ti la boca, hombre Venga ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Morchuch? ¿Mosasurio? A ver, ¿Mosasurio? ¡Excepcional! Aquí te amable ha exportado ¿Y esto qué es? ¿Y lo que tiene tanta pata? Pero no es lo mismo, ¿no? ¿Mosasurio? Ah, pues sí, sí que es lo mismo Digo, llamamos Luego te he entendido que hay por aquí unos Unos calamares gigantes Que oye, no me importaría tamear Pues que lo quiero tamear todo Así que me parece casi como tocho o grande O sea que esto está bogeado Porque les muerdo cerca Y no los mata Por la cara Por la cara, ¿eh? Así de bonito Creo que los más bonitos son este Este es el más bonito Por lo menos de lo que he visto Y lo más cansos Bueno Los tiburones Y las pavas estas Es que antes de que llegue a morder Ya me han acalambrado Oye, ni una medusa he visto Tampoco está muy pendiente Ah, mira No, pero estas no son, ¿no? Ahí sí hay Ahí veo un par Estas sí son Estas sí son Ya la veis, ¿no? Esa de los tentáculos La que me acaba de sacar La que me acaba de sacar Ya puro más tonto Madre mía No sé cuáles son las que Las que sacan de la montura Pero ya le pasó Dame lo que es mío, ¿no? Aquí lo que quiero es El veneno este ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el veneno este? Esto, ahí está La biotoxina No hay acá afuera Esto le pego a los tiburones, ¿eh? Esos porque son Porque son tiburones No digo yo Mira Dos calamares ¿Cómo se llama? Tres calamares Y ballenas Están debajo de esto, claro Tuso teutis Tuso teutis Al nivel 50 Se tamea con perlas negras Pasivo ¿Cómo pasivo? Que me tengo que acercar Con el culo al aire Al pavo ese Ah, pues muy bien, ¿no? Oye, hay aquí 12.000 Es que guay, ¿no? Claro Que guay, ¿no? Me parece súper chulo ¡Hostia, es alfa! Uh, te engancha Y tira tinta Madre mía Que pasada de bicho, ¿no? No es por nada Pero me estoy quedando Sin oxígeno Arriba en un momento Oye, me encanta Me encanta Pero sobrado O sea, que supongo Que será súper lento Y así, pero Voy a tener uno Mira Qué guay Oye, ¿esta cena cómo es? A ver Vaya Mira Eh, cansos No Vaya, queda poco No, tío No, tío No me lo creo 27, 87 Palamares Su... No sé qué Su... No Su... Que le he dado que falso Me vamos a quedar quieto No te pongas a dar vueltas Eh Qué guay Estas ballenas Estas ballenas Que pena Que no se puedan tamear ¿No? Los lidsitsits es una pena los calamares a mí ah, luego podrían tener hijos, ¿no? bien es guay como me coge al ah, y no le puedo morder cuando me atrapa que majo ok oye, pues ni tan mal entonces la base que tenemos me parece que es muy pequeña entonces ay, no, que a esto no nos tío matan oye, que una ballena de estas, tío aunque vaya muy lento oye, pues ni tan mal ni tan mal hemos visto, seguramente, los animales más tochos no sabrá alguno más tocho porque estos molan un montón me voy a dedicar a hacer kibbles madre mía, que rabia rabia tremenda me da pero la verdad que me cuesta horrores hablar por eso pero bueno cada vez que toso es como como cristales en la garganta pero bueno es lo que hay vaya, que vamos para otro lado vamos hacia casa para tamear estos animales quizás me vendría bien hacer una una trampa ¿no? pues supongo que claro, los virotes irán súper lentos por el agua supongo y claro yo del tiburón puedo pegar no puedo pegar desde el tiburón no puedo pegar desde el tiburón tío entonces definitivamente vamos a hacer una una jaula grande iremos metiendo ahí a los animales que vayamos a tamear porque si no es que es imposible y por suerte como lo que quiero tamear a priori es muy grande quitando los los chiquitines esos ah, que me he copiado aquí pues ok por suerte el bioma marino no es demasiado extenso en cuanto a superficie pero guau las profundidades son preciosas fijaos hasta ya solo esto es muy bonito a mi me encanta el agua pero parece precioso a mi mira la manta vaya ¿cuál es mi isla? es esta ah no es esta esta es vale esta a la izquierda es ok bueno vamos a llegar a casa y quiero abrir unos cuantos loots vamos a ver unos cuantos loots que por fin me acuerdo hola hermanos no no ábrete para adentro hombre ahí estamos en el parking que mola lo del parking o no eh me pego me pego me pego me pego lo tengo siguiendo mira que anda la primera persona como que no mola ay quieto a ver que tienes por aquí para mí dámelo todo y así farmeamos pescadito me he armado un par de sustratos ya fin oye ni tan mal vale voy a tirar toda esta conzoña son skins supongo que alguna tendré por ahí sombrero de capitanes que me estás comentando si al matar algo o que seguro no al matar al bicho alfa seguro me tira un poco pero bueno es igual más das si si nos sobran vamos ok el resto a priori me lo he quedado vamos a sacar el resto pescado por aquí para mis niños que no me tienen hambre hombre ok vamos para arriba chicos pero vamos a ir con estilo venga vete para aquí como he dicho esta es la plataforma más grande madre mía 52 minutos en fin un día es un día la pequeña es un poco que será de un cuadradín chiquitín vamos para arriba guay porta muy bien compañero pero que muy bien disfruta de la comidita y mañana nos vemos bro pues nada vamos a casita vamos a guardar estas cosas que tenemos lo que digo esto para dejar la basura y luego lo voy ordenando todo y si no me ha fijado yo en esta basurilla oh tentáculo sotutis tuso sotutis ok muy bien hey tenemos que mirar esto vale pues nada vamos a dejar todo esto aquí oye creo que pesa tanto esto no hay algo que pesa un montón lo que más era esto 100 kilos ah vale vale si tengo 260 y pico de pie que os quiero decir oh que ganas de quitar el suelo este esto significa que se está haciendo de noche no tiene pinta en lo primero vamos a probar esto le pongo este casco por ejemplo madre mía hombre a ver le queda como una patata una patata te iba a decir como una patata ahí abajo pero bueno ok vamos aquí aquí por ejemplo no 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 es que voy a abrir los loots en algún sitio más épico pero como no tenemos de eso lo voy a abrir aquí a ver señora hola 305 mil vale intercambio intercambio de sacos bienvenido al mercado de sacos pues no voy a mirar que me da y luego lo miramos vale ahí está a ver que nos ha dado que enamorada le hemos dejado normal hemos comprado como siete u ocho ¿no? ¿cuántas? por ahí a ver a ver a ver que tenemos nos ha dado cemento bien cemento de metal a tirar 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 primero no gracias he gastado un montonazo el tema del ascenso un montón madre mía que timo pero que timo ¿estáis viendo lo mismo que yo? o sea como se ha abierto un montón cuatro pokeballs esto que se va a caducar antes de poder probarlo hombre pues es que no plano de espada si es que ya tengo y es mejor es oficial 381 durabilidad si es que no un casco tec 232 ah mira plano de eso no tenemos así 312 lo tiro de una y a ti también esto que es guantes guantes de que aislantes en fin esto que de metal tenemos de metal o no es esto de metal esto es lo único que mejora lo que teníamos ya tío por favor pues lo he tirado pues nada lo que hay y un rifle de estos que tengo un ascendant tope pino en fin ay me quedo todo me voy a quedar todo si 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 me lo voy a quedar todo porque si es una bazofía ya lo sé pero lo que quiero hacer es tal y como lo ordenaré si me apetece tal y como tengo la forja esa industrial ahí arriba todo perdida hacen lo mismo con lo de que eso que tenemos ahí arriba pues quiero hacer lo mismo por ahí o yo que se por donde se pueda lo mismo con el la picadora industrial entonces meto materiales de estos y me dan recursos imagínate bueno yo que se me dan metal me dan polímeros me darán me dan cositas así que igual le hago eso si no pues nada dos muebles de los loot de esos creo que se va a acabar porque es no puede ser me he gastado 270.000 en nada pero bueno hermanos aquí la capitana se despide con elena enamoradita y nada hermanos ahora no puedo girar si estoy así vale vale nada que me voy a poner aquí la casita o qué así con la casita así que no hermanos espero que os haya gustado el vídeo una horita de vídeo y nada nos veremos en el siguiente con más un saludo enorme muchísimas gracias por todo y nos veremos en el siguiente con más chao 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 Gracias.